El Reino de la Divina Voluntad Gracias por estar con nosotros en un programa más del Reino de la Divina Voluntad. Me encuentro con el doctor Salvador Tomasini. Doctor, gracias por estar con nosotros. Sí, sí, sí. Buenos días. Buenos días, amigos. Gracias por tener el tiempo con nosotros de hacer los programas. Mucha gente los ve, mucha gente nos hace muchas preguntas y sobre todo en este momento de mucho sufrimiento, porque no solamente es la pandemia, sino muchos otros sufrimientos que aquejan a las personas. La cuestión económica, la cuestión social, la cuestión de la violencia. Muchas personas están sufriendo atracos en los medios de transporte, cosas muy dolorosas, muy, muy dolorosas. Y pues me encontraba yo con una lectura aquí en el tomo 2 de los resumidos, que son los dos tomos, que se refiere a la cruz que injerta la divinidad en la humanidad y cómo nosotros el verdadero humor y el sacrificio son base fundamental para poder vivir la divina voluntad y para poder salvarnos, simple y sencillamente. Entonces, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que ahondáramos esto desde el punto de la divina voluntad y ver que efectivamente el sufrimiento, la cruz, es algo maravilloso y no es un castigo, ¿verdad? O sea, muchas veces lo vemos nosotros como un castigo porque efectivamente fue el producto del pecado, pero tenemos que entender que es redentora gracias a Jesús y que eso nos injerta en la divinidad y por qué nos injerta en la divinidad. Ayúdame, doctor, a poder profundizar en este tema. Bueno, como dices, es un tema muy áspero, muy difícil de poder tratar, sobre todo por el concepto que tenemos nosotros en lo que es el sufrimiento. El sufrimiento lo tenemos como algo negativo, como algo que no queremos, por lo que no queremos pasar y generalmente lo que pensamos que es algo que debe estar fuera de nuestra vida, de nuestra naturaleza. Sí. Incluso en ocasiones, cuando tenemos sufrimiento de cualquier tipo, casi siempre los creyentes recurren a Dios para pedir alivio, ayuda para esta situación que se está viviendo. Bueno, aquí el problema es decir, bueno, realmente el sufrimiento es algo que debe estar fuera de nosotros. Vamos a partir de una base. El hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo, estaba destinado a no sufrir. O sea, el hombre era impasible en el momento de su creación, igual que Dios. Por lo tanto, el sufrimiento no entraba dentro de los planes de Dios. Dotó al hombre con plena felicidad, con toda la semejanza de él, pero el hombre al separarse de su voluntad, es el momento que desune su voluntad a la voluntad de Dios. En ese momento el hombre pone en la cruz a la divina voluntad. O sea, ahí el hombre le infringe sufrimiento a la divina voluntad. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tipo de sufrimiento? O sea, ¿cuál fue la causa de ese sufrimiento de la divinidad? Creo que la razón es bastante simple. La causa de toda la creación era el que Dios, amor, requería amar. O sea, Dios amó, lo quería amar y quería una correspondencia a ese amor. Bueno, eso Dios se lo resuelve él solo. O sea, ¿cómo? Con la encarnación del verbo. O sea, en el momento en el que el verbo decide encarnarse, recordemos que para Dios, cuando Dios piensa algo, cuando Dios quiere algo, no hay un transcurso de tiempo mientras lo piensa, mientras lo quiere y el momento que ya está realizado. O sea, que la humanidad de Jesús en la mente de Dios está desde toda la eternidad. Podríamos decir, para que se entienda más o menos, que Dios es hombre desde toda la eternidad. O sea, dentro de él están las tres divinas personas, pero la segunda persona está también con su humanidad. Por lo tanto, dentro de Dios, dentro de esa trinidad, que ahora lo podríamos llamar como cuarteto, bueno, en forma así de alegórica, porque la segunda persona ya tiene dos naturalezas. Entonces, es lógico, en ese momento ya está satisfecho el amor de Dios. Dios ya tiene a quien amar en la dextra, que es a la humanidad de él, y tiene quien lo ame desde la dextra, que es su propia humanidad. Hay una lectura en los Escritos de Luisa que es muy, muy característica de Dios, porque dice que el amor divino, bueno, está hablando Jesús, dice, el amor divino, me dijo, no quiero estar solo. Quiero a la criatura para que me acompañe, para entretenerme con ella, para hacernos felices juntos. Ahí el problema es quién está hablando, Jesús. Entonces, la humanidad del Verbo Eterno no quería estar sola en la dextra. En la dextra está la trinidad, no hay problema. No está solo. No está solo, pero en la dextra, que es él, esto ya lo habíamos comentado, ¿te acuerdas? Sí. En la dextra de Dios es la humanidad de Jesús. Jesús. Entonces, en esa dextra, él no quiere estar solo. Quiere a la compañía de la criatura, la compañía de la criatura. Jesús nos tiene que crear a su imagen y semejanza. Si decíamos que, entonces, hay una lectura en los escritos de Luisa, donde Jesús dice que su amor le dijo, no quiero estar solo. Quiero a la criatura para que me acompañe, para hacernos felices, para compartir juntos, ¿sí? Aquí necesitamos entender quién es el que está hablando. Y el que está hablando es Jesús, es la humanidad, el Verbo Eterno. El Verbo Eterno en el cielo, no hay problema, está totalmente satisfecho en la Trinidad. Pero la humanidad de él, que es una humanidad que es en la dextra de Dios, él no quiere estar solo. No quiere estar solo en figura de hombre. Sí. No que quiere criaturas semejantes a él. Por lo tanto, nos crea a nosotros, pero igual es a él. Con la misma potencia, con la misma inteligencia, con los mismos dones, con los atributos, con todo. Y entre tantas cosas, era la inmortalidad, y la impasibilidad, o sea, en no sufrir, que eran dones que teníamos que tener para ser iguales que él. Pero esto tenía que ser también estar sujeto a la decisión de la criatura. Porque si no, Dios hubiera creado puros robots, puros muñecos, y no hubiera habido esa interrelación realmente que él quería, una relación entre dos seres, similares, pero libres. Donde la libertad fuera la que escogiera hacer compañía con él. Nos crea, nos crea en Adán, Adán el primer hombre creado, tiene todo esto, pero tiene que tener una prueba. Y esa prueba es decidirse a decir si quiero, lo que es, o no lo quiero. Como Dios le había dado también, dentro de todo lo que le dio, le había dado la posibilidad de vivir sin la unión con él, entonces Adán escogió vivir sin la unión con él. Y entonces se forma una vida humana separada de Dios. No, terrible. ¿Qué es lo que pasó? Porque generalmente pensamos que los que sufrimos fuimos nosotros. Nos separamos de Dios, nos vino, nos quitaron los dones que habíamos recibido, y sobre todo estamos sujetos al sufrimiento, al trabajo y a la muerte. Cosas que no tenía el hombre que padecer. Pero el que más sufrió fue Dios mismo. ¿Por qué? Porque ya no pudo repetir su vida, repetir esa vida de la humanidad de Jesús y se quedó sin compañía. ¿Sí? Se quedó sin compañía. Entonces la voluntad del hombre se le cruza a la voluntad de Dios y que se forma. ¿Una cruz? Una cruz. El hombre puso en la cruz a la divina voluntad. El hombre exilió de sí mismo a la divina voluntad. La divina voluntad le había creado un paraíso para el hombre pero también un paraíso para ella porque el paraíso de la divina voluntad era el mismo hombre donde podía repetir su vida. Queda relegada y ahora no no hay otra forma de poder regresar al plan de Dios. No hay otra forma de que la divina voluntad sea redimida esto se oye bastante fuerte que la divina voluntad sea redimida o sea más que rehaciendo al hombre dándole todo lo que antes tenía pero ¿cómo hacerlo? ¿cómo hacer eso? Si el hombre lo logramos perdónenme es que se le cortó por eso ¿cómo logramos? Sí en ese pedacito ahí se quedó lo que pasa es que me lo corta cada vez que lo dice usted Sí, por eso ¿cómo logramos? ¿cómo logra Dios que el hombre sea restituido al punto de origen? y no hay otra manera más que haciendo que venciendo todo lo que el hombre había hecho y haciendo que el hombre voluntariamente aceptara rechazar todo lo que había escogido y aceptar todo lo que Dios le había le había este le había dado pero para eso necesita pagarle a Dios porque Dios vamos a ponerlo en plan Dios había invertido su vida su vida en nosotros hasta de cuenta una inversión aquí en el mundo y ahora necesitaba rescatar esa inversión que era una inversión de vida divina Sí que había sido sustituida por vida humana una vida de voluntad humana que había usurpado el lugar y las funciones de la vida divina que él quería desarrollar en nosotros llega a la única conclusión es que alguien alguien tenga que renunciar todo lo suyo y que ponga en eso que le dé muerte a la vida humana para darle vida a la vida divina pero no había nadie que lo pudiera hacer porque nadie tenía ya vida divina por lo tanto todo el sufrimiento toda la renuncia todo lo que hubiera podido hacer el hombre no era suficiente para regresarlo a su punto de origen no sé si queda claro sí claro y además qué doloroso o sea que realmente nosotros crucificamos a la divina voluntad y ahí se ve clarísimo hicimos que se crucificara porque no había quien pudiera rescatarnos estábamos irrescatables irrescatables exactamente irrescatables el único que podía hacerlo era el único hombre que tenía vida divina quien es Jesús o sea la misma humanidad del verbo eterno él tiene la naturaleza humana pero también tiene la naturaleza divina por lo tanto él es el único que podría ir dando muerte a la parte humana y poniendo la parte divina que él mismo tiene poniéndola en cada parte que iba a ir desechando del hombre no se trataba de perdonar al hombre no era un perdón era un rehacer la vida divina en el hombre era rescatarlo era realmente rescatarlo mi pregunta sería en el caso de la virgen la virgen está antes que Jesús en el tiempo y ella sí tiene vida divina y es una criatura sí pero entonces no era suficiente con ella bueno y y ya se quedaron solos sí porque es lo que es que como que veo si está la virgen y está antes que Jesús ella sola podía haber hecho el rescate o no no había manera de que ella sola hiciera el rescate no ella hacer el rescate ella puede cooperar al rescate como lo hizo de hecho como lo hizo de hecho ella es corredentora pero el que puede hacer esto y el que puede pagar por todo es Jesús y gracias a Jesús María recibe esa vida divina no es María recibiéndola primero eso es muy interesante ok me queda claro en el tiempo María es primero pero María tiene que ser redimida porque María viene de la estirpe humana la primera redimida es María o sea la primera redimida por Jesús es María así es o sea a María se le aplican los méritos anticipados no quieren chaclas no quieren no quieren decir que digamos que a María se le aplican los méritos anticipados de la pasión de Jesús del sacrificio de Jesús así es o sea María que es en el tiempo la primera o sea es antes que Jesús pero en la eternidad es Jesús primero antes que María para que María que viene de la estirpe humana o sea recibe la herencia humana ella recibe como herencia lo que nosotros hemos llamado pecado original y lo que Dios hace es la preserva de ese pecado original o sea su alma es creada dentro de la misma trinidad y ahí para que esa alma pueda permanecer sin la mancha y pueda permanecer con todos los dones que Dios quería darle necesitaba una prueba María también fue probada pero fue probada en el momento de la creación de su alma dice Jesús se le presentó todo lo que la voluntad divina en todo lo que Dios hace todo lo que Dios quiere y se le presentó también todo lo que la voluntad humana hace entonces María ve todo el mal que la voluntad humana ha hecho pero lo ve sin velos nosotros vemos por ejemplo el mal en lo que llamamos pecado veo el mal en un aborto veo el mal en un asesinato veo el mal en un robo por el daño que se le hace al hombre pero nunca hemos visto el mal que se le hace a Dios o sea jamás y a lo más que llegamos es a decir ofendí a Dios porque falté a los mandamientos perdón si bueno eso es cierto claro pero hay más allá hay un daño daño incluso físico en la persona de Jesús porque cada vez que cometemos una falta cada vez que nos separamos de la voluntad de Dios como vida le estamos infringiendo una muerte una muerte a la vida divina en nosotros claro si se bueno entonces esa muerte tiene que ser pagada de qué manera dándole muerte a la vida humana para darle vida a la vida divina en cada momento de nuestra vida y el único que podía hacer eso era Jesús entonces todo ese mal que María ve en aquel momento ella lo ve claro el mal que se le está haciendo al hombre mismo y el mal que se le está haciendo a Dios entonces ella decide y dice no quiero nada que ver con mi voluntad humana y desde ese momento nunca hizo ningún acto de voluntad humana en ese sentido Dios sufre es en el sentido que podemos decir que Dios sufre porque Dios es inmutable sin pasiones sin nada o sea no sufre aparentemente pero es en ese sentido que podemos decir que Dios sufre acuérdate que el sufrimiento es un movimiento de la voluntad si no nos relaciones con el sufrimiento físico ah ok ok es un movimiento de la voluntad queriendo lo que no es o no queriendo lo que es si o sea Dios no quería que fuéramos como somos pero somos Dios Dios quería que fuéramos como Jesús pero no lo somos por lo tanto en ese sentido ese es el sufrimiento que describe santo Tomás de Aquino es el movimiento de la voluntad por lo tanto desde ese punto de vista Dios sufre claro que sufre porque Dios la divina voluntad que era la encargada de llevar a cabo todo este movimiento toda esta obra esa divina voluntad se ve rechazada se ve totalmente fuera del campo de acción y no puede dar lo que tiene ¿de acuerdo? está llena de vida quiere dar vida a las criaturas pero las criaturas no quieren y se están y le están dando muerte a ella en la criatura no que le den muerte a la vida divina pero en la criatura es como darle muerte a veces lo hemos comparado a cuando no aceptamos el movimiento de la divina voluntad de nosotros lo que estamos haciendo es un aborto divino tú sobre todo tú que estás tan como digamos comprometida con este movimiento pro vida en contra del aborto pero se pone en un movimiento pro vida humano no lo hablen nadie dice que no terriblemente es algo deleznable esto de matar un niño en el vientre materno pero ahora yo te pregunto ¿por qué no hacer una campaña contra el aborto divino? y que sería una campaña para que nosotros aprendiéramos a vivir en la divina voluntad y rechazar nuestras propias inclinaciones y no darle muerte a esa vida que se está formando en cada uno de nosotros y que continuamente Dios está queriendo empezar a formar esa vida y nosotros continuamente estamos diciendo no la quiero y la estoy quitando de mi vida ¿qué es eso? un aborto claro estoy quitando de mi vida la divina voluntad y estoy haciéndola sufrir o sea en ese sentido porque no puede realizar el plan original ya el plan original no es posible el plan está mejorado gracias a Jesús pero no sin sufrimiento o sea no es que lo que lo mejora es el sufrimiento porque él tiene él tiene que venir a tomar tu acto de ahorita este momento que estás viviendo tú ahorita en este momento si no está en la voluntad de Dios unida a la voluntad de Dios si no es la voluntad de Dios la que esté actuando a través de ti entonces tú con tu voluntad estás diciéndole no te quiero déjame yo lo hago solita yo lo hago solita hacia ti porque te quiero mucho porque amo mucho a Jesús en fin pero no quiero que tú metas mano en mis actos entonces aún en las cosas buenas aún en las cosas buenas si no permitimos que sea la divina voluntad que ponga su acción en nosotros estamos rechazándola y estamos haciéndola sufrir y ahora ese sufrimiento ese sufrimiento es como dijimos al principio Jesús el que lo tiene que pagar Jesús es el que tiene que venir él tiene voluntad humana tiene una vida humana igualita a la nuestra no es nada de semejante creo que esto ya lo habíamos comentado en algún día que es exactamente igual que nosotros pero aparte tiene una naturaleza divina en él o sea es hombre verdadero Dios verdadero por lo tanto él desde el hombre verdadero tiene que hacer lo contrario tiene que tomar nuestras pasiones nuestros pensamientos nuestras intenciones nuestros deseos todo lo nuestro y darle muerte en él vamos a poner un ejemplo alguna vez has tenido una pasión humana sí sí yo creo que sí doctor muchas o sea una pasión humana esas veces que no puedes estar pensando en otra cosa más que en eso horrible y empeñas todo tu ser todo tu trabajo tu acción en lograr aquello sí qué pasa cuando cuando te lo quitan o cuando no se logra es un sufrimiento grandísimo grandísimo y por qué no lo quitaste sola porque somos incapaces de llegar ni siquiera a pensar en quitarlo porque sería un sufrimiento más atroz sería un darte la muerte en ese en ese en ese momento a esa pasión sería darte muerte a ti misma eso lo tiene que sufrir Jesús por ti para que Jesús pueda pagar esa pasión tuya donde estás abandonando a Dios sí donde estás dando donde no le estás dando entrada a la acción de Dios en ese momento él tiene que tomar tu pasión hacerla suya sentirla como suya y decir no y darle muerte en él y esas son muertes continuas que Jesús sufre en su interior para poner en ella la vida de la divina voluntad y hacer lo que la divina voluntad quisiera hacer en ti o sea que él tiene él tiene que hacer lo que yo no hice así es o él hizo ya porque ya lo hizo lo que yo no hice sí pero eso sería lo de menos sería lo de menos sería muy sencillo no primero tiene que sentir lo tuyo sí tiene que tomar lo tuyo hacer lo suyo vamos a poner un caso hipotético sí sí ahorita una persona X tiene un deseo enorme de violar a una persona ok ok y siente toda esa no sé qué decir animación toda esa pasión toda esa revolución bueno y lo lleva a cabo con violencia con todo pero el chiste es satisfacerse de acuerdo de acuerdo cómo lo puede reparar Jesús nada más diciendo no yo no tengo ese deseo lo quito y ya no tiene que sentirlo sentirlo como propio tiene que tomar como propio la animalidad de aquel individuo esas pasiones desordenadas esa brutalidad y llevarla a cabo por a como de lugar lo tiene que sentir Jesús y también siente lo que siente la víctima al mismo tiempo ahorita estamos hablando del victimario sí tiene que rehacer eso pero dándole muerte a ese deseo sintiéndolo como propio qué horror sintiéndolo como propio si no lo sintiera como propio no sería problema ¿cuál sufrimiento? ninguno es el del otro es el otro que lo hizo en la carta a los hebreos nos dice claramente que Jesús tuvo que sentir y sufrir todas nuestras pasiones o sea tiene que sentir lo nuestro para poderle dar muerte si no como sería total y absolutamente imposible y poner ahí el acto contrario pero poniendo la divina voluntad como actora por lo tanto por lo tanto ahí se rehace la vida divina que Dios quería poner en nosotros ¿de acuerdo? sí quería poner la vida divina en nosotros bueno sí eso es por cada acto inimaginable inimaginable la cantidad de sufrimientos la cantidad de muertes que tuvo que sufrir en su interior para poder rehacer a toda la humanidad y de todos los tiempos y de todos los tiempos no fue con alguien no fue con Ceci sino fue con toda la humanidad no no ahora no sólo eso tiene que sufrir la muerte la muerte eterna de los condenados o sea el sufrimiento del infierno lo tiene que sufrir en él para rehacerlo no se los puede aplicar a los a los a los condenados o sea no les puede decir tomen y salgan del infierno porque tiene que ser voluntario voluntario y el condenado ya no puede ya no tiene voluntad ya no tiene libertad de salir de ahí está condenado ni quiere ni quiere unir a Dios entonces esas muertes también las tiene que sufrir Jesús cada espina cada tiene cada cosa que él sufre es una representación de lo que tiene que estar reparando las espinas son representaciones representación de los malos pensamientos ¿cuántos malos pensamientos atendrá la familia humana? no no doctor inimaginables no son incontables incontables bueno son incontables las espinas que Jesús tuvo que sufrir ¿cuántas acciones fuera de la divina voluntad se han llevado a cabo incontables infinitas eso en la representación de esas malas acciones son flagelos latigazos donde se le arrancaba la carne la piel a Jesús entonces el problema es que cada sufrimiento de Jesús representa algo que está rehaciendo nosotros bueno entonces toda la vida de Jesús toda la vida porque esto este sufrimiento no empezó en su pasión en el último día de su vida empezó desde el momento de su encarnación en el momento que el verbo que esa entra en aquella pequeña humanidad formada en el vientre de María ahí empieza a sufrir todo lo nuestro porque entra en el vientre de María asumiendonos a todos y lo que asume son nuestras culpas por lo tanto empieza a sufrir desde ahí es toda su vida toda su vida está en su interior pagando por nosotros bueno llega ya el último día de su vida llega el momento de la pasión ya cruenta que vimos que es el momento en que él dice que el sufrimiento que no le podía dar la divinidad se lo deja al hombre porque la divinidad no tenía no tiene como compartirle o darle odio como darle toda esa parte humana de ferocidad de injusticia ¿sí? eso no lo tiene Dios por lo tanto no podía dárselo y eso se lo deja al hombre y esa es la pasión del último día de su vida o sea nada más la partecita final cosas muy curiosas en el momento que llega Jesús a la cruz en ese momento Jesús abraza la cruz ¿sí? y le dice cruz adorada cruz adorada finalmente te abrazo eras tú el suspiro de mi corazón de mi amor eras tú el suspiro de mi corazón de mi amor pero cruz cuánto has tardado cuánto has tardado ¿sí? eras tú la meta de mis deseos o sea eras tú mi finalidad la finalidad de mi existencia aquí era la cruz ¿todo eso para qué? para poder rehacer al hombre y no estar solo que fue lo que dijo al principio no quiero estar solo ¿sí? en ti cruz pongo a todos mis hijos en ti pongo a todos mis hijos y tú serás su vida y su luz ¿sí? su defensa su custodia su fuerza eso es lo que es la cruz para nosotros y algo que es interesantísimo Jesús pone a la cruz casi casi como un sacramento es que más allá que los sacramentos los sacramentos nos dan la gracia los sacramentos la eucaristía nos da la vida de Jesús aunque sea por unos momentos pero nos la da pero no tienen la fuerza los sacramentos de matar nuestra concupiscencia de matar el fómex de maldad que tenemos dentro eso lo tenemos que matar nosotros pero la cruz la cruz acaba con todo o sea nos permite nos permite acabar de pisotear toda la toda la maldad que nosotros tenemos cuando tú estás por ejemplo apasionada por pasiones tuyas y lo único que recibes es decepciones rechazos ingratitudes todo esto al final después de un sufrimiento atroz ¿cómo acabas? mandando todo sí adiós ya no quiero nada así es ya no quiero nada con esto cuando 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 te hastías llegas llegas al hartazgo en tus obras en tus acciones pecaminosas ¿a dónde llegas? a un vacío inmenso sí y ahí es el sufrimiento y ese sufrimiento te arrancará la parte que todavía te queda de esas pasiones o sea el sufrimiento purifica el sufrimiento quita las malas inclinaciones el sufrimiento quita todo lo que el hombre tiene de malo ¿de acuerdo? por eso el sufrimiento es la única forma de redimirnos no es que sea una forma es la única así es pero aquí viene un error tremendo que pensamos que el sufrimiento de Jesús es todo ya sufrió Jesús pobrecito como me amó como me quiere yo acepto a Jesús como mi salvador ¿sí? si yo no yo gracias él ya me salvó yo no necesito hacer nada es tanto su amor que ya ya estoy totalmente puro listo para ir a gozar al cielo perdón pero eso es un tremendo error nos olvidamos de las palabras vamos a decir de San Pablo que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús y entonces la pregunta es ¿qué le faltó la pasión de Jesús? ¿qué le faltó? nosotros le faltamos nosotros claro unirnos a esa pasión y entonces Jesús permite el sufrimiento humano permite ese sufrimiento como una moneda de purificación siempre y cuando lo unamos a él siempre y cuando lo unamos a los sufrimientos de él y entonces el sufrimiento nuestro se vuelve redentor redentor mío porque en realidad aquí voy a decir algo que también puede parecer ilógico el que el que salva no es Jesús nos salvamos nosotros ¿si se entiende? por eso dice San Agustín Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti así es el que se salva es yo no Jesús Jesús ya está salvado Jesús no Jesús dio todo el material para mi salvación claro ahí está todo el sufrimiento de él todo lo que él padeció está depositado para mí pero ahora yo necesito ir a tomarlo y a tomarlo voluntariamente si no lo tomo voluntariamente no me sirve no hay forzado en sufrimientos forzados Dios no acepta queremos repetir la vida de Jesús en nosotros magnífico pero la vida de Jesús es sufrimiento es cruz es cruz hay muchos pasajes donde Jesús le dice a Luisa que él hace sus visitas al hombre en el sufrimiento dice yo voy al hombre como como si fuera una una fruta espinosa hasta le cuento una tuna pero por fuera que te la comas para disfrutar el todo todo el sabor de aquella fruta pues necesitas sufrir un poco con espinarte las manos y quitar la cáscara y luego probarás el sabor dulce de aquella fruta en fin hay una ocasión en que llega Jesús con Luisa al principio y le dice hija hoy quiero entretenerme contigo quiero que me digas alguna cosa quiero que me hables de la cruz entonces Luisa dice oye no la muera y yo que voy a decir y sin embargo empieza a decir que es la cruz esto si quiero leerlo porque por favor vale la pena por favor y dice yo me sentía toda confundida no sabía que decir pero él me ha mandado un rayo de luz intelectual y para contentarlo he comenzado a decir amado mío quien te puede decir que cosa es la cruz la cruz sufrida por ti me liberó de la esclavitud del demonio y me desposó con la divinidad con nudo indisoluble la cruz es fecunda y me pare la gracia la cruz es luz y me desengaña de lo temporal y me descubre lo eterno la cruz es fuego y todo lo que no es de Dios lo vuelve cenizas hasta vaciarme el corazón del más mínimo hilo de hierba que pueda estar en él la cruz es moneda de inestimable precio y si yo tengo esposo santo la fortuna de poseerla me enriqueceré de monedas eternas hasta volverme la más rica del paraíso porque la moneda que corre en el cielo es la cruz sufrida en la tierra curiosos datos o sea es increíble la fortuna de poseer me enriqueceré de moneda me enriquecerá de monedas eternas hasta volverme la más rica del paraíso porque la moneda que corre en el cielo es la cruz sufrida en la tierra la cruz me hace conocerme más a mí misma y no sólo eso sino me da el conocimiento de Dios la cruz me injerta las virtudes la cruz es la noble cátedra de la sabiduría increada que me enseña las doctrinas más altas sutiles y sublimes así que sólo la cruz me develará los misterios más escondidos las cosas más recónditas la perfección más perfecta escondida a los más doctos y sabios del mundo la cruz es como agua benéfica que me purifica no sólo eso sino que me suministra el nutrimento a las virtudes me las hace crecer y sólo me deja cuando me conduce a la vida eterna la cruz es como rocío celeste que me conserva y me embellece el bello lirio de la pureza la cruz es el alimento de la esperanza la cruz es la antorcha de la fe obrante la cruz es aquel leño sólido que conserva y mantiene siempre encendido el fuego de la caridad es el leño seco que hace desvanecer y poner en fuga todos los humos de soberbia y de vanagloria y produce en el alma la humilde violeta de la humildad la cruz es el arma más potente que hiere a los demonios y me defiende de sus garras así que el alma que posee la cruz es de envidia y admiración a los mismos ángeles y santos y de rabia y desdén a los demonios la cruz es mi paraíso en la tierra de modo que si el paraíso de allá de los bienaventurados son los gozos el paraíso de acá son los sufrimientos la cruz es la cadena de oro purísimo que me une contigo mi sumo bien y forma la unión más íntima que se pueda dar hasta hacer desaparecer mi ser y transmutarse en ti bueno luego le dice Jesús la felicita por lo que dijo y dice la cruz es tan potente y le he comunicado tanta gracia que la volví más eficaz que los mismos sacramentos claro claro después de esto queda clarísimo queda clarísimo así es entonces doctor antes de que siga nada más díganos dónde está esto para poderlo poner en nuestra meditación en qué lectura está si no lo puede dar por favor se lo agradecería porque lo voy a meditar es en el libro 3 la lectura 17 lectura 17 de fecha mandé la fecha de la fecha de la fecha de la fecha de 1899 1800 es de las primeras ¿verdad? sí es el libro 3 sí yo me acuerdo que algo leí yo y me quedé sorprendida sobrecogida y la verdad es que es para meditarlo de día y de noche de día y de noche y hay muchísimas lecturas sobre esto tenemos ahí en nuestro canal de Tercer Fiat en Youtube sí tenemos videos hablando de sufrimiento y en realidad ponemos cosas que no están aquí digo son muchas pero ahí hay cosas muy muy específicas como por ejemplo Jesús nos dice que el alma que no aprecia la cruz es un alma que está destinada a la condenación eterna y es lo mismo que dice San Pablo que si aceptas la cruz es signo de predestinación a la gloria que si no la aceptas bueno es signo de predestinación a la condenación eterna o sea que la cruz por eso dicen oh cruz única esperanza en las oraciones antiguas dicen oh cruz única esperanza por eso es que si te fijas es que es la única esperanza es muy curioso Jesús viene a darnos su evangelio y que nos deja en el evangelio es una predicación del reino no habla de otra cosa el reino los apóstoles ya no hablan del reino hablan de Jesús crucificado se glorían en un Jesús crucificado y hasta San Pablo dice nuestra predicación es de locos porque estamos estamos predicando a un Jesús crucificado pero es que la llegada al reino es por aquí si no es por aquí no llegamos al reino y la principal la primera mortificación el primer sufrimiento que nos pide es la renuncia a lo nuestro esa renuncia voluntaria a nuestros actos de voluntad humanas sin la voluntad divina pero eso es lo que no queremos aceptar es más yo creo estoy seguro ya en la actualidad que ni siquiera lo entendemos si ni siquiera lo entendemos por eso es que ponemos tanta resistencia a la renuncia a lo nuestro por eso es que ponemos tantas negativas a dejar lo nuestro por eso es que no entendemos que todo lo anterior por muy bueno santo maravilloso que es pero no tiene el valor ni la potencia ni todo lo que Dios quiere recibir que vale más un parpadeo un parpadeo de la criatura hecho en la divina voluntad que todos los sacrificios y que todas las oraciones que se puedan decir en toda la historia de la familia humana impresionante no lo entendemos impresionante tú dices es impresionante pero no se entiende y tan no se entiende que seguimos en lo mismo sí sí porque si no estaría ya el mundo súper transformado si nosotros entendiéramos eso estaríamos súper transformado y la verdad es que es que es un gran sacrificio efectivamente es una gran cruz renunciar a tu voluntad para que sea Dios el que haga lo que él quiera eso es durísimo y la Virgen no le importó o sea la Virgen le mostraron todo el panorama y renunció y dijo guácala yo no quiero saber nada nada de la voluntad humana no quiso nada así es habría que investigar como se dice guácala en su idioma si no no quiso no quiso le dio repulsión vamos le dio repulsión totalmente le dio repulsión entonces yo creo que esto es cuestión de ir poco a poco insistiendo 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 pero este momento que estamos viviendo es muy interesante porque Dios nos quiere fíjate las palabras de él parecen muy duras pero son palabras ternísimas de un padre que nos ama como nadie que dice yo quería conquistar al hombre por el amor pero como no se deja ahora lo conquistaré por el terror ay que duro que duro pero duro lo que nos está dando y es el amor del sufrimiento que es lo que me permite en primer lugar entender quién soy entender que estoy mal las decepciones las frustraciones los fracasos todo eso me sirve para entenderme a mí entender quién es Jesús y entender qué es lo que él quiere por eso le pide a Luisa que se dedique a meditar su pasión para que entienda todo lo que él tuvo que sufrir y por qué lo tuvo que sufrir en fin ¿por qué tenemos que sufrir? por esto que debemos sufrir lo que se nos presente pero sobre todo es la renuncia a lo nuestro ese sería el primer sufrimiento la renuncia a lo nuestro claro en ese se encierra todo y eso es el principio del iceberg la renuncia a lo nuestro así es o sea es el principio de que él pueda actuar mientras yo no renuncie a lo mío yo no tengo la capacidad de sufrir la cruz como Cristo quiere que la sufra así es por eso me desespero ¿y tiene usted toda la razón? por eso reniego claro tiene toda la razón por eso pido que me quiten la cruz no tengo ni idea de lo que estoy pidiendo que me quiten me dice que suya Luisa hija es que están ciegos les doy un poco de monedas para ganarse el cielo y llegan y me piden que se las quiten y esas monedas son el sufrimiento el problema es que esa no sé a quién se le ocurrió que fuimos creados para ser felices es muy cierto sí pero de felicidad divina sí allá y además allá en el cielo construida de la cruz de aquí no es que esa felicidad deberíamos de tenerla desde aquí claro el día que tú vivas plenamente en la divina voluntad aún en medio de los más atroces sufrimientos estarás viviendo la vida de los bienaventurados porque estarás total y absolutamente llena del gozo de Dios pero no se entiende no porque es que no se entiende porque no se quiere aceptar la cruz yo creo que el punto es el rechazo al sufrimiento o sea nosotros queremos pasárnosla bien que nos vaya bien y que todo salga bien pero es que ese no es el camino ese no es el camino es un camino equivocado torcido o sea no queremos adoptar la cruz de la castidad y por eso buscamos anulaciones matrimoniales ¿no? para podernos casar luego no queremos adoptar la cruz del desprestigio porque no queremos vivir la humildad no queremos adoptar la cruz física de la enfermedad porque nos duele o sea no queremos aceptar nada entonces ¿cómo el Señor va a actuar en nosotros si no queremos aceptar nada? no queremos vivir de manera adelantada el paraíso ¿quién va a ser el paraíso de Jesús? pues aquel que sabe sufrir porque no solamente sufrir es saber sufrir porque hay personas que sufren mucho pero sufren renegando sufren comparándose sufren enojada eso no sirve eso no sirve y al contrario eso ayuda a estar más mal que antes o sea te condenas te condenas porque renegas la cruz entonces el punto sería entender que en el sufrimiento en el sufrimiento estamos ganando el paraíso porque debemos entender que lo que traemos cargando en nosotros esa vida que traemos en nosotros es total y absoluta muerte no es vida muerte y no queremos renunciar a la muerte todo el mundo le tenemos un pavor inmenso a la muerte pero a la muerte física pero a la muerte espiritual ni idea tenemos cuando muchos decimos no me quiero condenar pero y entonces yo digo bueno y qué vas a hacer para no condenarte claro qué qué es lo que vas a hacer y tampoco hemos entendido qué es el purgatorio pensamos que un alma que no hace nada malo fíjate bien que no hace nada malo se va a ir directo al cielo y no mentira porque no hemos puesto no hemos llenado los requisitos de amor que deberíamos de haberle dado a Dios en cada acto de nuestra vida y para poder llenarlo necesitábamos llenarlo con el amor divino y yo no tengo amor divino solamente la divina voluntad que estando en mí me da como mío su amor para yo poder pagar eso pero entonces cuando me muera un alma que todo estuvo muy bien muy bonito nunca hizo nada malo tiene que irse a quitar todo eso el purgatorio no es castigo el purgatorio no es castigo es aprendizaje ¿no? es aprendizaje el purgatorio es purificación voy a quitarme lo humano mis obras buenas que hice las voy a quitar para llenarlas de amor hacia Dios ese es el punto así que bueno pues este es el panorama del sufrimiento no interesantísimo es es interesantísimo y apasionante porque porque por ejemplo hay revelaciones privadas en donde los santos dicen que si hubieran sabido el valor del sufrimiento como lo que lo ven allá entonces le pedirían a Dios regresar o sea si fuera posible regresar para sufrir aún más si los ángeles pudieran desear algo lo único que desearían es venir al mundo a sufrir entonces el sufrimiento es el plus que Jesús agregó para la redención y es el plus que hace más brillante la redención es lo que lo hace lo que mejora la redención la planifica lo que mejora la creación toda la creación efectivamente toda la creación pero la creación del ser humano porque antes teníamos el reino pero sin los sufrimientos de Jesús ahora tenemos el reino con los sufrimientos de Jesús el reino más los sufrimientos de Jesús y si esos sufrimientos los haces tuyos todo ese plus ahora es parte tuya es parte de tu misma vida ahora doctor cuando yo asumo los sufrimientos de Jesús por ejemplo que le digo a Jesús tomo tu sufrimiento en el Getsemaní lo que estás sufriendo lo que estás todo aunque yo no lo esté sufriendo es como si lo sufriera sí porque no estoy sufriendo lo que él está sufriendo cuando Dios lo dijimos al principio cuando Dios quiere algo no necesita hacer camino para obtenerlo la voluntad tiene la capacidad de hacer mil bienes o mil males con solo quererlo entonces si la voluntad divina está en ti en el momento que tú deseas algo por ejemplo deseas estar con Jesús en el huerto de Getsemaní no es algo imaginado es algo que está en realidad ahí estás y estás compartiendo con él lo suyo y si quieres ayudarlo y quieres tomar sus sufrimientos simplemente deséalo y en ese momento la divina voluntad te lo da no como físico no como físico probablemente en el transcurso de los siglos vaya a haber almas a las que Dios les comunique también la parte física del sufrimiento no solamente la parte interior pero eso ya es decisión de Dios a quien se da y a quien no que parcialmente sería el sufrimiento de los estigmas por ejemplo los estigmas visibles o invisibles así es pero el 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 poseer el sufrimiento de Jesús como propio lo puedes poner en la renuncia a todo lo tuyo en ese sufrimiento lo pones y lo pones con tu intención de estar en el huerto de compartirlo con él porque la divina voluntad no no necesitas en un camino el momento que lo quiere está hecho si la divina voluntad es la que te incita ese ese pensamiento ese deseo ahí está hay una frase en los escritos de Luisa que a veces usamos como una ejaculatoria entre entre este misterio y misterio del rosario y que dice yo me presento a los pies de la Santísima Trinidad bañado con la con la sangre de Jesucristo y pido por sus preclarísimas virtudes y su divinidad que me sea concedida la gracia de estar siempre crucificado o sea es son frases que Jesús va poniendo que María va poniendo en los escritos y que las deberíamos de adoptar como nuestras ay doctor yo quisiera que nos la repitiera me la puede repetir yo me presento ante la Santísima Trinidad ajá ajá bañado por la sangre de Jesucristo bañado por la sangre de Jesucristo y pido por sus preclarísimas virtudes y su divinidad que me sea que me sea concedida la gracia de estar clarísimas virtudes virtudes y por su divinidad que me sea concedido que me sea concedida la gracia sí de estar siempre crucificado de estar ay doctor qué belleza y qué fuerte qué fuerte pero siempre estaremos crucificados si renunciamos a nuestra voluntad así es o sea como que es es la crucifixión completa porque no es con tres clavos sino es con un clavo por cada acto que renuncies a tu voluntad ahora sí se entiende mucho interesantísimo y además profundísimo y bellísimo porque a mí siempre en lo personal se me ha hecho que todo todo lo que nosotros tenemos es por la cruz siempre siempre desde pequeña siempre he visto que todo lo que tenemos se lo debemos a la cruz no se lo debemos a que Jesús lo que pasó bien Jesús que yo creo que se lo pasó siempre mal pero quiero decir o sea la cruz es la que nos da todo nos da todo todas las bondades todas las bellezas lo que dice todos los fuegos todas las gratitudes es el paraíso es el paraíso y los santos allá tienen la respuesta de la cruz es la respuesta de lo que viven allá así es por eso los santos o sea hasta donde podían alcanzar ver lo que buscaban era el sacrificio muchos llegaban al sacrificio incluso físico a la césis ¿no? o sea a la vida cética así es en realidad yo por ejemplo cuando empecé a leer Luisa la primera impresión que me dio dije no esto es un libro de masoquismo sí es fuerte porque era se gozaba en el sufrimiento un Jesús que se goza en hacer sufrir al alma cuando dice por ejemplo llegaba Jesús y me decía hoy quiero traspasarte no sé con una lanza al corazón y decía Luisa mi naturaleza temblaba pero al ver el gozo de Jesús en traspasarme yo seguía feliz de la vida y dice no no que es esto o sea pero bueno son las impresiones humanas pero en la medida que vas avanzando que vas entendiendo de lo que se trata dice Señor que maravilla y que maravilla de Luisa que aceptó todo esto y que gracias a que ella aceptó nosotros tenemos este legado tan precioso y podemos comprender con más plenitud el evangelio y la pasión de Cristo claro precioso doctor ya se nos acabó el segundo el segundo zoom bueno muchas gracias estuvo preciosa la enseñanza y sobre todo creo que nos ayudará a valorar más la cruz y a ponerla como prioridad en nuestras vidas y cuando nos llegue a no rechazarla a no rechazarla a decir yo la acepto la acepto con todo mi amor la acepto con todo mi amor muchísimas gracias doctor que Dios le bendiga que Jesús le bendiga y que le dé muchas cruces gracias igualmente hasta luego adiós